...desente de Ferrocarril Oeste, sino que también tiene mucho futuro. Saludamos esta noche a Fernando Miranda. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, todo bien. Contanos cómo estás vos, cómo quedaste, saliste tocado el fin de semana del partido contra Platense. ¿Cómo está ese hombro? No, la verdad que ahora con el tiempo se me está yendo bastante, pero ahí los doctores me dijeron que es como un esguince de tobillo, pero en el hombro. Así que, nada, tengo que hacer reposo y mucha kinesiología. ¿Tiene que ver algo con el acromio o es solo puro hombro? No, me dijo más que nada que le pasa mucho a los rugby. Así que, nada, que es una o dos semanas que me va a doler, pero sí o sí me va a dejar entrenar. Así que, por un lado, estoy bien porque no fue nada más grave de lo que yo pensaba. Bueno, ¿y qué se siente hoy ser titular de un equipo que, a ver, creo que ya sale de memoria, salvo algunas incorporaciones y algunos casos particulares de jugadores que se fueron, que ya los vamos a repasar? Yo, particularmente, creo que ya estás como asentado en la primera de Ferro. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo te sentís después de haber jugado casi 20 partidos de forma titular en el torneo? Bueno, y la verdad es que, nada, lo vivo como, primero, como un desafío muy importante para mí porque siempre quise jugar y llevar la 5 con la gran historia que tiene el 5 de Ferro. Así que, nada, con mucho compromiso y disfrutando el día a día, que es lo más lindo estar ahí con los compañeros, cosa que no se podía hacer, ir a entrenar. La verdad es que, nada, disfrutando y, obviamente, haciendo siempre lo mejor para ayudar al equipo. Vos sabés que dijiste algo importantísimo, que en el momento que empezó la entrevista no me había dado cuenta. Y es verdad, estás usando, o por lo menos ocupando una posición, en donde lo hizo uno de los máximos referentes de la historia de Ferro. Y me imagino que para vos debe ser un lujo y también una responsabilidad intentar parecerte en algo, por lo menos, al menos al gran Cacho Zacardi. Sí, claro, la verdad es que todos me dicen que es una responsabilidad. Así que, nada, yo lo llevo con mucho compromiso. La verdad es que nosotros tenemos un grupo muy lindo que tira siempre para adelante. Y, nada, estoy aprovechando las oportunidades que me da el profe Cordon. Así que, nada, siempre tratando de ir por más, de mejorar ahora los partidos amistosos para lo que viene el mes que viene. ¿Y en quién te refleja vos para mejorar? ¿A quién tenés como ejemplo en tu posición? Y la verdad que, si me decís uno en específico, no, te diría todos los cinco. Miro mucho, mucho cómo juegan los cinco de todas las categorías. Mi ídolo de chiquito siempre fue Mascherano. Pero ahora me gusta mucho cómo juega, no sé, Enzo Pérez. Me gusta mirar a Rodri desde el Manchester City, a Busquets. Me gusta la mayoría de los cinco. Trato de sacar lo mejor de cada uno y tratar de copiarlo, obviamente. Vos sabés que Fernando tiene un estilo parecido al de Mascherano. Por lo menos en la forma de quitar y distribuir el juego, ahí vi algo de similitud. Ya vamos a volver al presente de Ferro, pero no quiero dejar pasar todo lo que fue tu infancia, porque creciste en un lugar que hoy se hace conocido por Carlos Tevez, pero que en su momento, para vos debe haber sido muy especial jugar en esas canchitas de Fuerte Apache, haber también hecho tus primeros pasos en el Club Alianza, si no me equivoco. Y contanos cómo era tu infancia, cuántas horas jugabas por día a la pelota, si lo hacías contra chicos más grandes que evidentemente te podían haber llevado a servir en lo que es hoy tu forma de jugar y demás. No, la verdad que sí. Carlito... Fernando, ¿nos escuchás? Sí, me acuerdo. Me parece que lo perdimos, Chino. Intentá retomarlo y ahí volvemos. Bueno, como les contaba, ahí seguramente lo va a aclarar él. Fernando nació prácticamente, se crió en Fuerte Apache, en un Fuerte Apache un poquito más distinto de lo que era en la época de Carlos Tevez. Ahora seguramente vamos a indagar un poco más. Y bueno, a ver, jugar en un lugar así contra jugadores que tienen quizás 4 o 5 años más, a veces por la cancha, a veces por dinero, más allá de que él lo hizo en el Club Alianza en el Babi Fútbol, debe ser complicado, pero también te sirve para lo que tiene que ver con el futuro, porque hoy se lo veo bastante aplomado, enferro, manejando la mitad de la cancha. Ahora se lo voy a preguntar a él, porque no es muy común que un mediocampista central, en la Primera Nacional a veces lo hagas solo, casi siempre con otros 5 al lado, ahí justo lo enganchamos. Bueno, Fer, ahí se cortó. Contanos un poco cómo fue tu infancia en Fuerte Apache y para qué te sirvió todo ese, digamos, conocimiento que hoy estás desplegando en la Primera de Ferro. Sí, no, se cortó. Disculpame, no sé qué pasó. Pero sí, la verdad que todos los días era llegar del colegio e ir a jugar con todos los chicos, ya sea por una gaseosa o por la cancha. La verdad que me sirvió un montón, más que nada por el tema de que mi viejo ya cuando era chiquito me hacía jugar con los más grandes para ya tener roce. Y nada, eso estuvo muy bueno, me ayudó muchísimo a la hora de, viste, que te peguen una patada y aguantártela, cosas así, la verdad que siempre se jugó por algo. Y nada, todos mis amigos los tengo ahí. Y la mayoría, bueno, después cuando ya pasé a Alianza un poco más grande, también me ayudaron un montón lo que sería posicionarse en una cancha, los movimientos. Aprendí mucho de chico, por suerte, y también hice todas las inferiores en Ferro. Me ayudó muchísimo, tanto en lo futbolístico como en lo personal. Como siempre digo, Ferro es mi segunda casa y me ayudó un montón a crecer. Y desde adentro del barrio, vos como veías la figura de Carlos Tevez, es tanto como se suele contar, o como la solemos ver quizás desde afuera, que yo, por ejemplo, no tengo la posibilidad de conocer. Pero, ¿es tan referente dentro del barrio, Carlitos? Sí, obvio, obvio. Cada vez que se juntan a jugar a la pelota y él tiene la posibilidad de ir a estar con sus amigos o ir a ver algunos que otros partidos, la verdad que se llena. Se llena y pasás un buen rato. La verdad que siempre la mejor, igual que Teago Almada, que ahora está saliendo, la verdad que son dos buenas personas y la verdad que es un gusto estar ahí y saludarlo cuando uno lo ve por el barrio. Fernando, vos sabés que hemos entrevistado a infinidad de deportistas de Ferro, tanto de básquet como de vole y femenino, de handball, y a todos le preguntamos lo mismo, que tiene que ver con el sentido de pertenencia del verdolaga, y vos que lo viviste, que lo palpaste desde chico, porque desde infantiles que estás en el club, contanos cómo es la vida social, porque Ferro es un club social, dentro del club de caballitos. No, la verdad que creció muchísimo. A lo que cuando yo llegué, la verdad que ahora está... Vos podés ver que hay muchas canchas nuevas, canchas de hockey, y la verdad que es muy lindo estar en el club, estar con toda la gente que te conoce de chico. La verdad que yo me siento muy, muy cómodo. No sé, qué más decirte, porque como te digo, es mi segunda casa y siempre me alegro a la hora de ir a entrenar. Siempre extrañaba mucho ahora en la cuarentena, la pasábamos mal, viste entrenar en casa por Zoom. Es muy distinto y nada, se extrañaba estar con los compañeros, hablar, caernos de risa juntos. La verdad que es muy lindo estar en Ferro. A mí me ayudó mucho en lo personal también. En lo personal me ayudó muchísimo. Fernando, ¿qué pensás de cómo se está manejando la AFA y la Liga Profesional y todo con respecto al tema de los ascensos, los descensos? ¿Qué opinan ahí con tus compañeros? ¿Cómo ves toda esta situación? No, y la verdad es que nosotros pensamos que se tendría que haber jugado todos los partidos que quedaban, porque quedaban bastante. Así que nada, primero nosotros sabíamos que teníamos que jugar todos los partidos que estaban, pero ahora no sé cómo va a ser. No sé, todavía no sacaron nada. Así que nada, estamos a la espera y sabiendo que si tenemos que jugar uno o dos partidos, son una final. Así que estamos preparándonos para esos partidos que nos toque jugar. Ahora, vos sabés que hoy estuve indagando con periodistas de todo tipo, con conocidos del fútbol. No se escapa nada de AFA, porque la realidad es que ni ustedes ni nosotros sabemos, si bien esta semana se va a conocer cómo se va a desempeñar o cómo va a seguir la Primera Nacional, nadie sabe nada. Esa es la realidad. Y para ustedes, me imagino que la incertidumbre debe ser tremenda, sobre todo teniendo en cuenta que clasificaron 4 y 4, ahora después se dijo que iban a ser 6 y 6, después un torneo de todo contra todos, a eliminación. Es complicado, ¿no? Entrenar así, manejarte de esa manera. Claro, es como vos decís, el rumor más fuerte que yo escuché fue que iban a los primeros, los primeros que estaban en zona de reducido, se iban a agregar a lo último, que primero iban a jugar de mayor a menor, así que ese es el rumor más fuerte que yo tengo entendido, pero todavía es una incertidumbre. No sabemos cómo, contra quién lo puede tocar, no sabemos, ¿viste?, cómo va a jugar el rival o cosas así, que uno ya tiene que estar preparado para ir practicándolo ahora. Pero bueno, nosotros, como dice el profe, tenemos que estar preparados para el primer partido, que es el más difícil. Así que nos estamos enfocando en trabajar bien lo que sería nosotros, mejorando en los partidos amistosos, así que, nada, estamos bien y esperando ahora esta semana para ver lo que nos dicen. ¿Y cómo fue el tema con los contratos con ustedes? Porque me imagino que los equipos de primera a bastantes jugadores les rebajaron el sueldo porque no podían pagar, porque no se jugaba ni nada, y ustedes hace siete meses que están sin jugar no tienen fecha programada para volver. ¿Cómo se está manejando en ese caso la diligencia de Ferro? No, y nosotros, por suerte, se quedaron la mayoría de todos los compañeros que estaban con nosotros. Por suerte se fueron dos compañeros a primera, y eso... Y Renzo Tesurri, sí. Es una alegría enorme ver a los compañeros que suben a primera edición, la verdad que me pone muy contento, y nada, la verdad que nosotros, los dirigentes, siempre nos trataron, además de la cuarentena, siempre nos mandaron un mensaje de a ver qué nos hacía falta, siempre estuvieron preguntando a todos momentos de si nos hacía falta algo que ellos nos ayudaban. Pero del tema contractual, todos los compañeros arreglaron bien, por suerte, no se quedó ninguno libre, así que eso es lo bueno, que tenemos todos los compañeros juntos de nuevo, y casi ninguno se fue. Así que nada, y más ahora que vinieron chicos nuevos, y la verdad que son todos muy buena gente. Hablando de chicos nuevos, bueno, volvió un referente como Gabriel Díaz, y sumado a Hernán Grana, también a Walter Buse, que son referentes del plantel, me imagino que vos te debés apoyar en ellos, en los más grandes, para mantener la calma a veces en los momentos complicados, y deben ser el soporte cuando las cosas no van bien. Sí, claro, como decís, Gaby, para mí fue un referente, apenas subí a primera, él siempre me ayudó mucho, imagínate que con él iba a entrenar todos los días, me pasaba a buscar y íbamos a entrenar, así que para mí es un gran ejemplo, igual que Walter, igual que toda la mayoría de los grandes, ahora que está Guido, que me voy con él en el auto todos los días, con Hernán, Andy, igual, bueno, todos siempre me ayudaron mucho a la hora de compartir un vestuario, de decirme lo que está bien, lo que está mal, de acomodarme dentro de la cancha, de decir que tengo que hablar, que tengo que ordenar, la verdad es que siempre voy tratando de aprender día a día de ellos que me van enseñando. Fernando, ¿sabes que te vi muchas veces jugar de cinco solo en el medio, como el antiguo cinco, creo que te gusta esa posición porque tenés bastante quite y también distribuís muy bien la pelota, pero estás en una liga o en un torneo que es la primera nacional que a veces se complica cuando jugás con un solo cinco y ahí me imagino que para vos debes ser un poco contraproducente porque te deberés sentir más cómodo jugando libre, pero también necesitas un poco de ayuda. En ese caso, Cordon y Ferro es un equipo que juega bien al ras del piso, y que de local arriesga bastante. Sí, claro, como decís, nosotros tratamos de ser protagonistas en todas las canchas que vamos, siempre en inferiores cuando llegó Jorge que era coordinador, más o menos su idea de juego lo está transmitiendo ahora en primera, la verdad que como ya te digo, yo venía acostumbrado porque lo teníamos a él y era el mismo juego que hacíamos en inferiores ahora. y la verdad que sí, nosotros tenemos un estilo de juego que atacamos con el 3 y el 4 muchas veces y quedamos siempre los centrales y yo armando el triángulo, así que tengo que estar bien parado tratando de ordenar cuando se van los chicos y nada, estar siempre bien posicionado para la hora de defender y a la hora de recibir el primer pase que me gusta mucho. Sí, Grana y Mazur en su momento, a veces lo hace Ferrari pasan como tren por los costados y a veces hay que estar bien parado. Contanos, Fernando, qué sirvieron estos partidos amistosos, se vio dos caras de ferro, pero no sé si uno puede tomarlo en cuenta después de tantos meses de inactividad, se jugó un gran partido contra Banfield, se empató 1-1 y después se cayó sobre el cierre con Platense, me parece que en un partido que fue más para un empate que otra cosa, ¿cómo lo viste vos de adentro y en qué le sirvió estos juegos de pretemporada en donde uno analiza mucho menos el resultado, claramente? La verdad que sí, nos sirve para ganar volumen de juego y para ver cómo estábamos prácticamente en el juego, la verdad que con el partido contra Banfield me gustó muchísimo, tuvimos mucha movilidad, marcamos bien, presionamos bien, me gustó muchísimo, a la hora de jugar siempre tenemos como, bueno, ahora nos tocaba con Tommy, jugó Tommy al lado mío, así que el enano se suelta y te hace jugar al equipo, así que, y el partido contra Platense, la verdad que en primer tiempo me gustó, pero nos faltó atacar y la verdad que después nos marcaron bien, ellos tenían cuatro en el medio, bien fijo, que se cerraba mucho y nosotros no sabíamos cómo entrarle, pero la verdad que nos sirve estos partidos para, nada, para saber cómo estamos y ir mejorando partido a partido. Uno te escucha hablar y te nota que te gusta el fútbol, no solo jugarlo, sino también analizarlo por cómo decir las cosas del cuatro, del tres, cómo atacan, cómo defienden, sos de ver mucho fútbol y de ver tus partidos para analizarte vos y ver qué hiciste bien y qué hiciste mal y qué se puede mejorar. Sí, la verdad que sí, la verdad que mi señor a veces me caga pedo porque, no, viste, estoy, por ejemplo, el partido de Platense me lo vi cinco veces el domingo y la verdad que, nada, me gusta mucho mirar a ver qué, mirarme a mí personalmente para ver qué hice mal, qué tengo que corregir y ver los movimientos que hacemos dentro de la cancha y qué podemos mejorar. Sí, la verdad que me gusta mucho mirar y, nada, y aprender, obviamente. Bueno, la señora enojada, pero el gordo cordón debe estar muy contento, gordo con cariño a los que los vimos jugar en su momento. Fernando, te hago la última, cerrás los ojos, ¿cómo te ves dentro de tres meses? ¿Cómo te gustaría verte dentro de tres meses o cuatro pensando en Ferro y en lo que se le viene? Y, nada, espero estar en lo más alto, espero poder hacer todo bien para ayudar al equipo y pelear por lo que todos queremos, que es ascender. la verdad que nosotros estamos trabajando para eso, nos estamos tirando de cabeza en todos los entrenamientos y la verdad que, como te digo, estamos a la expectativa para ver cómo vamos a jugar y la verdad que sí, si me preguntás, quiero eso, dejar todo para lograr ese objetivo que tenemos todos nosotros. Bueno, ojalá que Ferro vuelva al lugar que se merece y que ustedes puedan ponerlo ahí, ahora justo que ya se está terminando la nueva tribuna y se puede dar todo para que Ferro como institución vuelva a la primera y si no es así, ojalá también que en su momento se dé un salto a algún equipo grande de primera división porque realmente tenés mucho futuro. Nosotros te agradecemos el contacto, fue un placer hablar con vos y bueno, lo mejor para lo que viene. Bueno, muchas gracias. Es como agradecerte a todos ustedes que fueron muy buenas las preguntas y desearles todo lo mejor de los éxitos en el programa. Un abrazo grande, Fernando, y bueno, suerte. Dale, les mando otro. Hasta luego. Ahí pasaba Fernando Miranda, mediocampista central de Ferro, que jugó los últimos casi, si no me equivoco, 19 partidos que disputó el Verdo Blada como titular saliendo nada más que en tres. Así que imagínense lo importante que es con apenas 23 años.